Yo no sé si es que no me escuchas o no lo quieras entender No, simplemente no estoy dispuesto a abandonarlo todo por ti No estoy dispuesto a abandonarlo todo por ti, quiero... ¡Pues vete! Será mejor que nos sentemos a hablar Porque aquí alguien no dice la verdad Será mejor que no pretendas cambiar La esperanza de quererte solo a ti más a nadie Te escribo poesía a la luz de tu mirada y a la luz del alba A ver si nace un nuevo día y me devuelves la alegría Que yo te quiero más que a nadie y recuerdo cada detalle Solo te veo en el lienzo de mi pintura Tu cara de una hermosura No hay acuarela que pinte tus labios de miel Sigo pensándote no quepa duda Imaginándote amor, cantando tu canción No hay acuarela, cantando tu canción Que yo te quiero más que a nadie y recuerdo cada detalle De mi amor contigo De mi amor contigo ¿Cómo te olvidaste de este amor? Yo que te saqué de ese vacío Las pequeñas cosas Las que hemos vivido ¿Cómo te olvidaste de ese amor? Yo que te entregué tanto cariño Las pequeñas cosas Las pequeñas cosas De mi amor contigo 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 Será mejor que nos sentemos a hablar Porque aquí alguien no dice la verdad Será mejor que no pretendas cambiar La esperanza de quererte Solo a ti más a nadie Te escribo poesía A la luz de tu mirada Y a la luz del alba A ver si nace un nuevo día Y me devuelves la alegría Que yo te quiero más que a nadie Y recuerdo cada detalle De mi amor contigo De mi amor contigo 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 Gracias.